El Sol de México Pero la verdad sea dicha Hace muchos años que sus apariciones son muy esporádicas Que falta mucho a los shows Se lo ve en un estado Calamitoso Sí, pero irreconocible te diría Ves una imagen de él Pero, ¿cómo puedes afirmar esto? Porque las cartas me dicen que él está muerto ¿Hace cuánto? No sé, yo pregunto en el estado actual físico de Luis Miguel Y las cartas me dicen Que está muerto, muerto Tres cartas Cuatro cartas Y cuando pregunto, ¿está muerto? Dicen que sí Y ese dato lo tengo yo hace rato Porque mi guía está que me dice Ese no es Luis Miguel ¿Por qué crees que no le han hecho la prueba de ADN Con la señora que encontraron aquí En Argentina? La señora que encontró aquí la encontró un programa de chisme La semana del estreno Esa señora a mí me salió en las cartas que sí es Marcela Es Marcela Y yo estaba por pensar que se encontró con Marcela Pero no, Marcela vive Marcela vive Porque las cartas dijeron Y hace dos años dijeron Que Marcela iba a aparecer Bueno, también es una realidad que hubo una denuncia De que hubo un show de Luis Miguel En la que el productor se sintió estafado Porque dice que el que cantó fue un doble Y que no fue él Fue una denuncia de principio de año Esa